La aparición del boxeador Juan Manuel Márquez con propaganda del tricolor en una pelea de box que se transmitió a nivel nacional un día antes de la jornada electoral y la presencia del candidato a edil Wilfrido Lázaro en una transmisión por televisión de paga del cierre de campaña del candidato a gobernador por el PRI y el Partido Verde Ecologista Fausto Vallejo fueron acciones determinantes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara las elecciones en el municipio de Morelia. Durante una sesión que duró más de dos horas y media, los magistrados Carlos Morales Paulín y Santiago Nieto Castillo consideraron que durante el proceso se detectaron violaciones al artículo 41 de la Constitución General de la República. La elección en Morelia fue impugnada por el Partido Acción Nacional, una vez que resultó ganadora la planilla de los partidos PRI y Verde Ecologista, encabezada por Wilfrido Lázaro Medina. Estamos más o menos arriba de casi 500 votos, arriba del PRI. Por lo tanto, ganamos la presidencia municipal. En respuesta, Marco Cortés, excandidato de la coalición PAN Nueva Alianza, celebró el fallo del Tribunal Electoral y anunció su deseo de participar en los comisos extraordinarios. El Universal El Universal El Universal Gracias por ver el video.